El que no se embarra, no goza Una caja con 100 botones de comida Eso me interesa y solo uno te dejará escapar ¿Quién se quiere escapar si a mí me encanta la jauma? Vamos con el azul, Lollipop Me encanta la chambedona, no, y este color, por favor, ¿qué hay eso? Ahora una besita tan rica, como linda se ve Qué rico Empezamos bien, a ver cuál aprieto ahora, verde Jugo verde Jugo de vegetales Otra buena, ¿qué es de vegetales? Me sabe como a toronja Bloqueaste un poquito en los ojos, como con el morado Comida de perro Uy, qué triste Yo nunca he entendido cómo los perros se pueden comer una comida tan afectuosa Karim, ven mi amor, ayúdame En este round, necesito que me ayude A él no le gusta mojarse Ven mi amor, ven, no pasa nada, está mojado, pero no pasa nada, ven No quiere A él no le gusta mojarse, ven, no pasa nada, ven Embarrate un poquito tú también Mi amor, tú me vas a ayudar Ay papá A ver qué color apretamos ahora, vamos a apretar el naranja Helado Helado, qué rico, me encanta el helado Miren esto, es un helado plástico, no entiendo nada ¿Será que el helado viene adentro? ¿Qué es eso? Oye, por lo menos el color está lindísimo ¿Sabes que viene un helado aquí? Un helado de astronauta, de esos de los que son disecados Qué lindo, es un moniconio A ver chicos, yo creo que esto se abre Sí, mira, está dando vueltas ¿Qué? ¿Será pintura de uña? Espérate que leer Es un pink gloss Ay, qué rico huele, me han ganado comérmelo Este me encantó Pero no era helado Oye, esto es una caja de botones de comida, eso fue lo que me dijeron A ver, vamos a apretar esto de aquí atrás Fresa ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Son unas fresas de poja Esta caja me está trolleando ¿Qué es eso? Esto no se come Mira, tiene como un huequito aquí Oh, yo creo que esos son rolos para mordarte el cabello Wow Mira, se queda Está buenísimo esto Oye, en esto sí que puedes dormir Y no te molestan porque son esponjas Wow Click ahora mismo al video Si te sorprendieron las fresas Tanto como a mí Vamos con el próximo botón En vez de este de aquí atrás Ah, chicos Leche Leche El que no se embarra No goza Esta cajita está buena A ver, a ver si el próximo botón viene algo bien delicioso Voy a apretar el azul de este de aquí Malaviscos ¡Eso sí, dame la mía! ¿Qué es esto? Está todo el pelotado Esto sí me gusta Gracias Ahora que me acuesto yo estoy haciendo dieta No, no, no puedo comer tanta, tanta azúcar A ver, vamos con el próximo botón El naranja Harina de coco Harina no, harina no Por favor, harina no A ver, no puedo comer los ojos Qué lástima que no está Charolín aquí para tirarte para el lado ya Emma Emma Lee, ¿qué va a mis papileros? Si quieres que tengamos un invitado en la caja del lado Wow, rima y todo Vamos con el próximo Wow Voy con el botón este de aquí atrás Sirope Ah, sirope de chocolate y de fresca, qué bonito Me encanta el tirope, pero me gustaría que no me cayera en los ojos Caja, por favor, tú puedes afinar la puntería A ver si algo me cae en la boca para yo podérmelo comer Porque todos los están tirando en los ojos Un poquitico de agua, por favor Ay, gracias, gracias Ok, vamos con el próximo botón Yo diría de probar con el naranja este de aquí Que me da buena vibra Caramelos A la lado Qué bonito está el caramelo, wow Esplínculo y de todo de aquí, wow Oye, me está le estoy haciendo dieta Ay, pero ¿por qué? Miren esto Ay, mi madre, ahora mismo me siento un cake tutti frutti chocolatoso Vamos con el próximo botón Ay, mi madre, que sea algo salado Una hamburguesa, una pizza, por favor A ver, este es el de aquí Banana Banana, sí, me gusta la banana Pero hija, yo dije que banana más dura Es una banana plástica No se podrá comer Pero linda está Trae una figurita, un sticker, dos amiguitos y siete piedritas Mira, sí, 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 mira Se pela, tácata y tácata Qué bonito Trae estas dos figuritas Que le doy cien dólares Que adivinen qué cosas son Está tan chiquito que no se entiende No sé, una ovejita y un hipopótamo Tienen las piedritas y trajo esto Otro que también es una adivinanza Adivina qué es Voy a apretar un botón que tenga detrás de mí A ver si me da más suerte Este es de aquí abajo Frijoles No, frioles, no, yo no quiero frioles Qué tío frioles Qué triste Qué peo A mí me encantan los frijoles Pero no que me los tiren arriba Me gusta con arroz un plato Déjenme ver si me puedo comer aunque sea uno Porque no me puedo comer casi nada Qué rico Están dulces porque están mezclados con el azúcar y el sirope Miren Cómo los limpia para brisas el carro Voy a apretar Este morado de aquí Y a ver si me da suerte Sola Gracias, gracias, tía Queremos más No logro definir Si era cola Si era naranja Si era limón Necesito agua Queridos amiguitos, ustedes no tienen idea De la cochina que hay aquí formada ahora mismo ¡Que quiero salir! ¿Cuál es el botón de salir? Por favor Creo que este no lo ha apretado Huevo No, 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 no huevo ¿Qué dura es ese huevo? ¿Qué es esto? Un huevo inteligente Bueno, la verdad es que me fue mejor que haya sido un huevo de mentira y no un huevo de mentira Por favor Déjame ver qué tan inteligente es este huevo ¿Por qué lo llaman huevo inteligente? Explíquenme Trae un palito por aquí Esto es un huevo laberinto Tienes que meter el palo Y sacar el palo En tiempo récord ¡No! ¡Qué difícil! ¡No! Yo no voy a poder nunca más hacer esto ¿Qué es eso? Este juguetico está perfecto ¿Sabes para quién? Para ti Y que tiene paciencia Porque yo lo meto Y por donde vengo lo meto Lo saco y digo ya ¡Ya! ¡Ay! Quiero ya el botón de salir Por favor ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Chocolate salido! ¡Ah! ¡Hipopo! ¡A la voz! ¡No! Pero me cayeron unas cositas aquí Que vienen en paquete ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Chocolate hipopótamo ¡Mmm! ¡Oh! Voy a morderle la cabeza al hipopótamo ¡No! Eso es que rico ¡Miren que bella estoy! ¡No necesito apretar el botón de salir ya! ¡Chupi mostaza! ¡A mí me gusta el cachuila mostaza! ¡Me encanta! ¡Pero con el perro caliente y espada! ¡¿Dónde está el perro caliente y espada?! ¡No! Esto no se termina nunca ¡Miren esto! Quiero hacer una pregunta Una pregunta seria ¿A quién se le ocurrió este reto? Para poder contactar a esa persona Y felicitarlo por esa idea tan grandiosa que tuvo Que todos mis seguidores me piden que haga este reto Voy a apretar este verde de aquí otra vez ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero esta gelatina se chapa de él! ¿Qué le pasó a esta gelatina? ¡Miren esta! ¿Qué efecto tiene? ¿Pero y por qué esta gelatina de esa peste? ¡Ay! ¡Qué peste! ¿Quién hizo esta gelatina? ¡Ese chefe está matado! ¡Madre de Dios! La textura Esta que parece moco ¡ hasn't podido el pliento, ¿c rentanina de esa ley? ¡Pooffohová! ¡But Dios! ¡Dónde subió! Creo que esta naranja Y a Gerriva no lo apretara Creo ¡Salita! ¡Ah! ¡V Mimi! ¡Oh chica! ¡No! ¡Vamos a limpiar tú! ¡Gerrita! ¡Girrita! ¡Girrita! ¡Sí! ¡Mira y a há regulación!